Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta primera edición para el año 2024. Y mucha atención porque vamos ahora a revisar lo más impactante que nos dejó el mes de febrero. Febrero 2, el mes inició con la impactante historia sobre el asesinato de una mujer. Fue en la zona 21 de la capital y en poco tiempo el novio de la víctima figuró como el principal sospechoso del crimen. La mujer estaba embarazada y los vecinos denunciaron haber visto al hombre abandonar el inmueble. Febrero 3, en la calzada San Juan, un hombre fue asesinado a balazos. Los testigos dijeron que viajaba en motocicleta, fue interceptado por delincuentes y al negarse a entregar el vehículo, le dispararon a quemarropa. Febrero 9, en la zona 9 del municipio de Misco, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito. Un automovilista perdió el control del volante y terminó empotrando el automotor contra una pastelería. Febrero 10, ese día se reactivó el conflicto entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. El enfrentamiento dejó un niño muerto. Febrero 13, en el departamento de Petén despegó una nave con tres almas a bordo. Minutos después, se precipitó a tierra y prendió en llamas. No hubo sobrevivientes. Febrero 15, en la zona central del municipio de San José Pinula, fue reportado un ataque armado. Un hombre fue acribillado frente a la iglesia católica. Febrero 16, la emergencia más impactante del día, fue reportada en jurisdicción de Villanueva. Pese al esfuerzo de los bomberos, lamentablemente cuatro viviendas fueron consumidas por las llamas. Febrero 17, en el mismo municipio, pero ahora en la zona 5, los bomberos confirmaron el deceso de una pareja. Más tarde, se informó que fue él, quien bajo los efectos de alcohol, mató a su pareja y después se quitó la vida con la misma pistola. Febrero 22, la policía realizó un vasto operativo a nivel nacional. El resultado fue de 13 personas capturadas, acusadas de realizar el delito de estafa a través de la compra y venta de vehículos. Febrero 27, una actividad religiosa celebrada en Quetzaltenango, terminó en tragedia ambiental. Realizaron fogatas en las faldas del volcán Santa María, y después se convirtió en un pavoroso incendio forestal, que arrasó con todo a su paso. ¡Gracias!